Lo que me hace sentir bien, sentirme satisfecha conmigo mismo, sentirme en paz con el mundo, lo que me hace sentir que estoy contribuyendo a un mundo mejor y de mejores personas es esto. Y esto. Nosotras estamos desarrollando un método de redes neuronales que procesa imágenes médicas para la detección de aterosclerosis en población general. Esto no para. Por eso en CIDER queremos que siga la ciencia.